Un evento muy importante, científico, que tiene lugar en nuestra ciudad. Mi carácter de intendente, la bienvenida, los mejores augurios al evento y como cardiólogo, una satisfacción muy especial porque hemos sido parte de muchas de estas jornadas y además de traerme recuerdos, también refrescar todo lo que esta modalidad de trabajo la pude llevar a mi esquema actual. Siempre son jornadas que involucran 4 o 5 distritos, Corrientes, Chaco, Río Paraguay, Río Paraná, Uruguay, Río Uruguay, toda esta zona del nordeste argentino, donde se congregan los diferentes cardiólogos a exponer sus experiencias, sus investigaciones, traducirlas en la sociedad actual y bueno, realmente siempre es un aporte importante al conocimiento, en este caso, de la cardiología que después se vuelca en los pacientes, en la población en general. Las políticas de salud pública tienen que ver con las medidas generales que involucren a la mayor parte de la población. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de enfermedad y muerte y en ese sentido, este conocimiento es muy importante, conocimiento de la cardiología porque después se traduce en beneficios sanitarios para la población. consolidamos en esta ciudad universitaria lo que son los eventos que queremos que se realicen y que sean cada vez más, porque eso significa no solo fomentar el conocimiento de la especialidad, sino también significa movimiento turístico, movimiento hotelero, más conocimiento de nuestra ciudad, eso genera más turismo, eso genera desarrollo económico y esa es la línea de trabajo en la cual estamos. Gracias. Gracias.